¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Santo! ¡No puedo estar agradecido! ¡A ver! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Oh, mi alma te adora, Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor, mi alma te adora y te glorifica! ¡Gloria, Dios! ¡Recibamos saludo de mi amado esposo! ¡Que no pude estar con nosotros en esta noche! ¡Halabado Dios, Aleluya! Pero verdad, le pide su saludo al pastor Elvindéres, ¡alabado Dios! Así es que vamos rapidito a la palabra, alabado Dios, que a Dios me presenté, alabado Dios, aleluya, me sentí a la iglesia, así que vengo a hablar de Jesucristo, alabado Señor, amén, gloria a Dios. Le pido que no cierre su Biblia, hermano, porque a mí me gusta que tengas la Biblia abierta, y mientras usted pase la página, adorado Dios, el cristiano es muy pacífico, y mientras él va aquí, hermano, en su caso, usted hace dos y tres cosas a la vez, alabado Dios, porque tú decías T-10-4, alabado Dios, aleluya, alabado Dios, aleluya, gloria, 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 aleluya, podemos hacer dos o tres cosas a la vez, Santo es el Señor, somos multisacéticos, alabado Dios, aleluya, santo, gloria, 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 gl ¡Aleluya! Eclesiastes 10.4 ¡Santo tú eres, Jehová! ¡Le pido por favor si usted se puede poner de pie! ¡Le pido que se ponga de pie! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Como estaba leyendo en la sinagoga, se ponía de pie. ¡Alabado Dios! ¡Aleluya! ¡Santo tú eres, Jehová! ¡Es el capítulo 10, versículo 4! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Lo tenemos todos! ¡Si no lo tienes, diga misericordia y esperamos! ¡Alabado Dios! Eclesiastes 10.4 ¡A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo! ¡La iglesia dice! ¡Amén! ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡El tema Dios dice excelencia de la sabiduría! ¡El versículo 4! ¡Si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti! ¿Qué dice iglesia? ¡Gloria! ¡Dilo nuevamente! ¡No dejes tu lugar! ¡Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas! ¡Vamos a leerlo nuevamente! ¡Si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti! ¡No dejes tu lugar! ¡Ok! ¡No dejes tu lugar! ¡Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas! ¡Padre, gracias te doy Señor en esta hora! ¡Padre Santo! ¡No te pido que me quites Dios mío! ¡Sino que me uses para honra y gloria tuya Dios mío! ¡Vas a cargón encendido por mis labios para purificarlo Dios mío! ¡Señor amado que seamos tuyas y no míos hablando en esta noche Dios mío! ¡Glorifícate Dios mío en esta noche! ¡Ay Dios mío que esta palabra sea como espada de doble filo! ¡Que llene, penetre el Espíritu, llene y cuanta Dios mío Señor amado y disierta! ¡Oh Dios mío Señor las intenciones! ¡Oh Dios mío del corazón Señor amado! ¡Que sea como martillo! ¡Que sea una palabra que edifite Dios mío a este pueblo en esta noche Señor! ¡Gracias te doy! ¡Honra te doy en el nombre poderoso de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! ¡Se puede sentar alabado Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Para estar aquí con ustedes! ¡Rápido me vino el versículo! ¡Me dijo vas a predicar de esto alabado Dios! ¡Aleluya! Y yo dije ¡Ay Señor! ¡Gloria a Dios! Yo no sabía que me iban a llevar para esto pero tú sí lo sabías Alabado sea el nombre del Señor Y vamos a estar predicando bajo el tema Durante estos cuatro años me imagino que quizás algunos han dejado su lugar Que algunos quizás si han ido, gloria al nombre del Señor Y han dejado su lugar, alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya Pero hoy viene y yo voy a andar con un pueblo Alabado sea el nombre del Señor Que quizás algunos están, gloria a Dios, que quieren dejar su lugar Alabado Dios, aleluya Pero hoy Job va a venir a hablar contigo Y hoy Job va a venir a decirte ¿Sabes qué? No dejes tu lugar Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya ¡Oh! Porque a veces vemos y nos fijamos en cosas Que no tenemos que fijarnos, alabado Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Están, oye, que si me salvo o no me salvo, están cojados Alabado Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Están siendo atentados por el enemigo Alabado Dios, aleluya Y están por dejar su lugar Alabado Dios, pero yo te vengo a decir Hoy es el día que tú te afirmes Hoy es el día que tú digas ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Más de mil 500 pastores, ministros Al mes en Estados Unidos Están abandonando sus lugares ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no voy a ser una de esas Usted no va a ser uno de esos Alabado Dios El pastor no va a ser uno de esos Alabado sea el nombre de Jesús Porque sabe una cosa Alabado Dios, aleluya Oye, usted tiene un tesoro Usted sabe que usted tiene un tesoro Y nos lo pusieron en este Paso de barro Alabado Dios Para que nosotros Llegamos este evangelio Este tesoro Alabado Dios, aleluya Y yo no sé por qué Estás pensando en dejar tu lugar Yo no sé por qué Tú estás pensando en dejar tu lugar Yo no sé por qué Tú estás pensando en dejar tu lugar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se levanta el espíritu del príncipe ¡Gloria! Y nos amedrentamos rápido Y decimos al mejor que aquí digan que corrió Alabado Dios, aleluya Que va a pasar esto Alabado Dios, aleluya Hay tentaciones que están llegando a la vida de los hermanos Hay unos pandarios mentales que están llegando a la vida de los hermanos Alabado Dios, aleluya Pero dice la palabra del Señor, aleluya Que Él nos ha dado unas armaduras, pueblo ¡Gloria a Dios! ¡Santos! ¡Aleluya! Él nos ha dado unas armaduras Y esas armaduras, amados hermanos Que me escuchen esta noche Es para que te las pongas El casco, alabado Dios, aleluya Para que podáis apagar esos tantos de fuego Cuando te dejan Alabado Dios, aleluya ¡Santo eres, Jesús! ¡Aleluya! Usted sabe cuánto alma es buena y cuánto alma es buena ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Usted sabe, usted conoce Cuánto es algo de Dios y cuando no es de Dios Pero es mejor, es más fácil abandonar ¡Gloria a Dios! Es más fácil dejar tu lugar que someterte Es más fácil dejar tu lugar que irte a orar Es más fácil, oye, dejar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es más fácil dejar y abandonar ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hay otro ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que no dejan su lugar pero no hacen la batalla ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡No puede ser en un lado! ¡Amén! Así que mira, si tú no vas a dejar tu lugar, mejor ponte a orar y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Porque hay hermosas que pon los amados, para que podamos honrarle a él, alabado Dios. ¡Gloria a Dios! No dejes tu lugar, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No dejes tu lugar! ¡No dejes tu lugar, alabado Dios! ¡Aleluya! ¡Pero no quitas una vida doble tampoco! ¡Alabado Dios! ¡Mira una vida agradable a Dios! ¡Mira una vida agradable a Dios! ¡Aleluya! ¡Oye, que cuando tú ores, cuando tú te alabantes, alabado Dios, ¡Aleluya! ¡Cuando tú comiences a alabar a Dios! ¡Oye, acá el trono se tremenda! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Yo conozco el amor de mis cielos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo conozco ese perfume! ¡Yo conozco esa versión! ¡Aleluya! ¡Aleluya! cuando Dios te da un mensaje yo sé que es porque lo quiere que la iglesia lo necesita Aleluya y hay muchos que están pensando en dejar hay muchos que están pensando en abandonar su lugar y hay muchos que están viviendo doble vida pero hoy es la noche tuya hoy es la noche tuya yo te puedo ofender yo te puedo ofender yo te puedo ofender Aleluya yo no puedo dejar mi lugar Aleluya tú eres, Señor tú eres, tú eres Santo la pensión de la Biblia de las Américas dice si la ira del gobernante se levanta contra ti no abandone tu puesto porque la serenidad suaviza grandes ofensas abandonar, renunciar, acelerar, hacer algo malo o algo que tú estabas haciendo hay mucha gente que yo no veo hermano que abandonan sus lugares abandonan sus posiciones con tanta facilidad gloria al nombre del Señor Aleluya Santo, Aleluya que la excelencia Jehová alabándose el nombre de Jesús Aleluya mi alma te adora a Dios Aleluya pero Señor oye y abandonan sin importar de nada alabándose el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Santo que alguien se sienta ¿verdad? es una acción que alguien se siente humillado alabándose el nombre del Señor Aleluya sabe una cosa Salomón nos está instando en este libro este es Salomón quien escribió este libro alabándose el nombre del Señor Aleluya y sabe una cosa alabándose el nombre del Señor Aleluya él le está diciendo mira si algo te pasa porque ustedes saben que la Biblia dice todo lo que va a acontecer oye la Biblia dice ¿por qué tú te espantas? ¿por qué te espantas que ahora aprobaron el matrimonio de él si la Biblia lo dice? Santo Aleluya ¿por qué te aflige cuando hay alguien en la misma iglesia en la misma congregación que que hace la guerra? Santo Aleluya dice que el trigo y así sabe que tiene que crecer justo Santo ¿por qué no quiere dejar que el trigo está este es el último año que voy a estar aquí este año no pasa me voy Santo no puedo más Aleluya mira ponte a orar y no vas a ir tu lugar ponte a orar ahora vamos a ser el nombre del Señor de la guerra se va a la guerra para el fuerte ambiente en la guerra no te dejes gloria a Dios bueno con último tiempo alabamos Dios Aleluya ya no se puede estar dando de chita alabamos Dios Aleluya este es el tiempo de la iglesia de Jesucristo que se va se va se va se va se va Aleluya 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 no sé por qué quieres abandonar tu lugar quizás si usted pastora como usted no está pasando lo que yo estoy pasando no me gusta como está pasando lo que yo estoy pasando como pastora Santo gloria a Dios pero yo no abandono mi lugar porque el lugar de Dios Dios va quien te dio a tu lugar Aleluya gloria a Dios Aleluya no hay nadie que te la quite y no lo abandone Santo maravilloso el ser si porque a veces ya debe ser pastora pero usted no entiende de lo que yo estoy pasando Santo es buena pues estamos dando el zapato Santo llame los tuyos y tú ponte los míos Santo los cinco de nosotros pasamos también eso es la salvación que yo tengo que pelear hay una salvación que tú no tienes que pelear y yo no voy a dejar mi lugar y yo te amo y te quiero mucho y voy a orar por ti pero yo mi salvación no la comprometo la pago Aleluya gloria a Dios así es que yo no dejo mi lugar yo muy contenta no dejo mi lugar poderoso gloria a Dios este lugar a mucha honra que me ha dado el Señor abelucha y yo soy una cierta inútil y lo menos que puedo hacer es no dejar mi lugar lo menos que puedo hacer es que cometa mis errores humillarme delante de Él lo menos que no puedo hacer alabado a Dios Aleluya es seguir haciendo su obra Aleluya gloria a Dios que lindo Dios que lindo Dios Aleluya que lindo Dios Santo tú eres Jehová Aleluya gloria a Dios a veces somos muy muy prontos para hablar Santiago 1 19 en este edición Aleluya que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia alabado a Dios Aleluya de Dios sabe una cosa alabado a Dios Aleluya muchas veces nosotros amados gloria a Dios Aleluya nos pasan cosas alabado a Dios y en vez de ir a la presencia de Dios alabado a Dios lo queremos resolver como nosotros queramos pero aquí Salomón nos está dando un consejo Salomón el sabio imagínate alabado a Dios Aleluya Salomón que había aprobado de todo alabado a Dios en nombre de Jesús Aleluya y él concluyó vanidad de vanidades por todo es vanidad Santo Aleluya o sea el que está diciendo mira si el espíritu del príncipe se levanta contra ti no deja tu lugar no lo dejes gloria a Dios que del Señor Aleluya sé manso alabado a Dios sé humilde alabado a Dios en nombre de Jesús Amén no dejes tu lugar tú no tienes por qué dejar tu lugar tú no tienes por qué abandonar tu lugar alabado a Dios Aleluya porque sabes sabes a quién tú haces quedar mal a Jehová de los ejércitos alabado a Dios Aleluya a ese el que tú haces quedar mal alabado a Dios Aleluya después que te escogió después que te sacó del lodo senadoso después gloria que te limpió alabado a Dios en nombre de Jesús Santo me he abandonado Aleluya sabes que es que abandona el diablo la palabra dice alabado Dios sometemos a Dios eso es lo que pasa que a veces no nos queremos someter a Dios gloria a Dios Aleluya porque si el espíritu del príncipe se levanta sabes lo que tú tienes que hacer gloria a Dios Aleluya resistí al diablo someteos a Dios primero resistí al diablo y de vosotros irá Aleluya Aleluya poderoso mi Dios pero ¿sabe qué pasa? que mucha gente quiere salir con el diablo mi batalla espiritual mi batalla espiritual la palabra nos ha mandado a nosotros a someternos a Dios a resistir al diablo y de vosotros irá porque él lo tiene debajo de la parte de nuestros pies Aleluya Santo eres yo Aleluya 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 por eso se nos pone una armadura alabando en nombre de Jesús cuatro años cuatro años cuatro años aleluya cuatro años de victoria nosotros tenemos dos años de victoria Santo Aleluya me imagino cuando llegue al puerto y si no yo quisiera que nuestro Señor Jesucristo viniera a mí con el pastor que lo está esperando a Dios ahora gloria a Dios usted tiene que vivir una vida agradable a Dios como si le viniera hoy amén a veces nos preocupamos por el mañana porque preocupa que por el mañana si cada día trae su propio afán Aleluya no dejes tu lugar déjale lo que a ti te preocupa tus afanes gloria a Dios ponselo en las manos al Señor gloria a Dios no dejes tu lugar el alabado sea el nombre de Jesús no dejes tu lugar santo tú eres Jehová la versión moderna actualiza si el gobernante se loja contigo no reducir no abandones no retrocedas a tu cargo para los grandes errores un gran remedio la paciencia santo poderoso porque la paciencia te pasa usted trae la que prueba gloria a Dios aleluya a veces no sabemos verdad lo que me digo Señor dame paciencia santo que Señor voy a darle prueba porque me está pidiendo Señor déjame aquí vamos a las 3 de la mañana aleluya el Señor lo coge en serio cuando tú le dices algo Él lo come en serio porque cuando Él te promete algo Él te lo dice de verdad y no lo dice Él lo come en serio aleluya entonces cuando te tocas la puerta a las 3 de la mañana cuando te llaman el celular a las 3 de la mañana lo apagas santo adiós pero tú no me dijiste a mí a ti santo está abandonando su lugar poderoso adiós aleluya mi teléfono vuelve hermano conmigo toda la bendición hay al lado cuando yo duermo ahí prendido gloria a Dios aleluya santo tú eres Jehová señores mí aquí mire hermano necesitamos esto y esto y esto y lo otro porque yo no tengo dinero porque muchas veces creemos que todo es dinero el pastor mío me enseñó una cosa bien importante y siempre se me ha enseñado a la iglesia él me ha dicho para ayudar a tu prójimo no hace falta dinero hace falta amor aleluya gloria a Dios el amor el amor el amor podrá multitud el pecado lo vamos a hacer el nombre de Jesús sabe una cosa cuando usted tiene amor por su prójimo y hay una necesidad quizá usted no tiene el dinero pero usted se le prende con vino y usted dice vamos a reunir los dos o tres hermanos vamos a hacer una venta alabado Dios oye como si fuera para ti alabado aleluya pero muchas veces alabado Dios aleluya estamos esperando alabado Dios el nombre de Jesús es bueno venir al templo porque la biblia nos manda a congregar todo alabado Dios bendito Dios que el reo que lo dice alabado Dios el nombre del Señor que no nos dejemos congregar como muchos tienen por tu nombre alabado Dios el nombre de Jesús aleluya hay que congregarse alabado Dios aleluya pero tú tienes que ser mi iglesia tú eres iglesia santo aleluya santo es el Señor dice el remedio es la paciencia y paciencia es la capacidad de sufrir o tolerar adversidades con valor y sin quejarse ajá a cuánto le gusta esto aleluya capacidad de sufrir o tolerar adversidades con valor y sin quejarse alabado Dios aleluya santo tú eres mayormente empezamos a quejarnos y en vez de subir tu alabanza sube la queja avanza santo ay Señor ay Señor y empiezas a quejarte gloria a Dios y ya la alabanza no fluye porque estás estás en la queja avanza y ya la alabanza no sube no sube no sube está dejando la mano gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios Dios es bueno aleluya no puedes abandonar tu lugar por una pasión por una rabieta gloria a Dios aleluya salve el Señor muchos hermanos gloria al nombre del Señor alrededor del mundo alabado Dios están peleando con batallas alabado sea el nombre del Señor aleluya batallas matrimoniales batallas gloria al nombre del Señor con su carne pensamientos que le llegan que no son de bien alabado sea el nombre del Señor aleluya santo es el Señor pero déjame decirte algo no despuños al aire alabado sea el nombre de Jesús aleluya no 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 sabes como tu ganas la batalla sabes como tu la ganas orando gloria al nombre del Señor aleluya te adoramos Jehová en el cuarto de guerra como está la película que está por ahí gloria a Dios aleluya cuarto de guerra alabado sea el nombre de Jesús aleluya santo se gana la gran batalla aleluya aleluya pero como a veces no queremos hacer esas cosas venimos a la iglesia escuchamos el sermón escuchamos el mensaje gloria a Dios nos toca gloria al nombre del Señor pero llegamos a la casa y hacemos lo mismo santo tú eres Jesús estoy cansado estoy cansada mañana oro santo aleluya hay que aprovechar el tiempo hermano gloria a Dios aleluya yo le practicaba a la iglesia ayer sobre conociendo el amor de Dios aleluya tú conoces cuán amor ha tenido el Padre en el que alabado Dios aleluya que dio a su Hijo un ingénito para todo aquel que en el que no se viera más que también el Señor aleluya cual fue ese amor alabado sea el nombre del Señor aleluya que le envió a su Hijo alabado Dios gloria a Dios aleluya el Señor y que no quiere que te pierdas y que te pierdes gloria a Dios aleluya santo es el Señor porque Él no quiere que te pierdas Él no quiere que abandones tu lugar Él no quiere alabado Dios aleluya que tú abandones tu lugar que tú dejes tu lugar porque cosa grande va a ser contigo gloria a Dios aleluya hay que tener firmeza hermano gloria a Dios aleluya poderos hay esta abelía en el monte carmelo alabado Dios aleluya 450 de baal y 400 de acero gloria a Dios aleluya pero era un hombre que Él decía ¿sabes qué? si Dios y si Dios va a Dios seguile y si va a bajar a Él y el poder alabado sea el nombre de Jesús aleluya pero Él dijo yo no voy a dejar mi lugar yo no voy a dejar mi lugar alabado Dios yo voy para el monte carmelo alabado sea el nombre de Jesús aleluya y aquí nos recorda cuando sea el nombre de Jesús aleluya porque Él dijo yo no voy a dejar mi lugar gloria a Dios aleluya aunque haya 850 en contra mía poderoso amén aunque se le den que los hace un profeta en contra mí yo no voy a dejar mi lugar amén gloria a Dios Dios honra a los que le honran amén Dios honra a los que le honran alabado Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya no se canta los de ajo ahí échale ahí agua aleluya gloria a Dios aleluya había desventaja no había desventaja se veía difícil ya no se veía difícil 850 contra 1 y ahí estaba el pueblo mirando ahí estaba el pueblo viendo que iba a acontecer así está la gente con el número de testigos mirando si tú vas a abandonar tu lugar mirando a ver lo que tú vas a hacer santo aleluya porque hay muchos que ya te han puesto fechas de inspiración santo oye pues hay gente que se atreve a poner la fecha este dos meses dura un año le pongo santo aleluya poderoso pero como Dios mira el producto final aleluya Dios pide el producto final Dios no está mirando lo que tú eres ahora Dios está mirando el producto final ya cuando te saca de la vuelta alabado Dios aleluya no dejes tu lugar que a acuerdo fecha de inspiración has querido abandonar has querido dejar te han tentado el enemigo te está tentando alabado Dios pero no dejes tu lugar poderoso eres Jehová aleluya santo eres Señor poderoso en mi Dios bueno cortes y hagan algo gritan más duro quizás está durmiendo una mujer y un hombre de Dios alabado Dios aleluya lo mandó poderoso tú eres más difícil hasta King Davis quiénes saben quién es King Davis todo el mundo lo deben saber aquí para todos ustedes saben esta funcionaria no ha querido pedir ninguna ninguna licencia para matrimonio gay cuando ya está aprobado alabado sea el nombre de Jesús santo hay una nación completa en contra de ella alabado Dios aleluya santo aleluya aleluya la hermana Rosa predicaba la presidenta la mamá que está allá atrás predicaba los otros días el viernes predicaba sobre Tobí y Sambará porque hay unos Tobí y Sambará que se quieren levantar en contra tuyo santo pero niñas cuando el hermano ya me dijo yo no tengo tiempo para ir para allá a ver si cuántos me entienden lo que les quiero decir santo tú eres muchas veces llegan a oídos tuyos cosas que fulano dijo que fulano dijo sabes que yo no tengo tiempo para eso si muchos saben que oye porque es que este oído tu oído no es zafatón tu oído ha sido tú has sido limpiado para que entren cosas buenas para que sean cosas de Dios bastante hay que cuando uno sale por ahí tiene que estar escuchando cada cosa desagradable en nuestros oídos santo de Dios santo de Dios aleluya aleluya santo de Dios si es de Cristo vamos a ver si no es de Cristo yo no tengo tiempo para dejar mi lugar para estar escuchándote señor no tengo tiempo no tengo tiempo yo tengo que construir los muros yo tengo que ver como yo hago yo tengo que ver como yo hago para levantar los muros de la ciudad a ver si hay muros caídos aquí en la iglesia mismo gente caída amado Dios aleluya pero no puedes restaurarnos no puedes aleluya levantar esos muros porque estás pendiente de otras cosas amado Dios no dejes tu lugar no dejes tu lugar santo aleluya santo tú eres Jesús él pudo haber abandonado y decir ¿sabes qué? aquí hay muchos que son 850 contra mí yo me voy Dios va a encargar de tus dedos que yo me voy abandonar su lugar era fácil y a la perspectiva y a la vista de nosotros sería lo más normal él hubiese abandonado porque eran 850 más el cual lo encontraba pero ¿sabes qué? él no perdió la calma él no renunció él no abandonó su puesto alabando Dios aleluya aquí hay profetas de Dios que quieren abandonar mira quieren abandonar el lugar que Dios les ha dado lo quieren abandonar aquí hay ministros de Dios que quieren abandonarlo alabando ser nombre de Jesús santo eres Dios poderoso poderoso el pueblo no puede claudicar porque estaba el pueblo de Israel alabado Dios claudicar se debe rendirse dejar de tener convicción como si usted ha creído en Dios y ha creído ¿verdad? en esta palabra alabado Dios aleluya ahora vemos gente que ya no tiene esa convicción ahora hay algo que ha salido nuevo ahora hay cosas que son mejores alabando Dios aleluya ahora hay cosas están trayendo mucho entretenimiento a la iglesia porque ya lo que antes funcionaba ahora no funciona ya eso ya no eso ya pasó esos old fashion alabando Dios aleluya gloria al nombre del Señor están dejando sus convicciones alabando Dios aleluya aleluya mucha gente dice para todo acá esto y acá lo otro y usted verá como se le va a llenar la iglesia y yo mira si usted le aprenda tanto yo no dejo mis convicciones tanto eres yo no dejo mis creencias alabando Dios aleluya porque yo tengo una convicción alabando Dios aleluya muchos me dirán anticuado y me dirán los que me deben pero sabes una cosa yo no dejo mi lugar no dejo mis convicciones aleluya aleluya y que entonces en esa iglesia no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro tanto la presión y tanto la maturidad porque dale lugar aleluya gloria a Dios gloria a Dios es de tu lugar que dice Jehová hoy aquí sí aquí está cambiando el Señor tú sabes que bueno gloria a Dios y Dios y Jehová es Dios seguirle y si va al y de en poder hace falta la firmeza de Elías no abandones no dejes tu lugar se necesitan hombres y mujeres resistentes gloria al nombre del Señor aleluya santo es el Señor gloria a Dios esto me trae a memoria gloria a Dios el libro de Daniel gloria a Dios el capítulo 3 gloria a Dios cuando habla de Sadrach Mesac y al Bené por la calle Dios aleluya oye tres jóvenes gloria a Dios aleluya que dieron saber que enaún todos no son lamentablemente esa es la cosa que tú hiciste nosotros no es necesario que nosotros te digamos más sobre este asunto santo eres Jehová si usted fuera resistente con ese que le está tentando con ese que le está tentando y usted le dijera ¿sabes qué? no me pregunten más porque no voy a cambiar de posición yo me voy a dejar de lugar santo aleluya poderoso Dios aleluya mira sabes una cosa no es un codonoso yo cuando suelen las docinas las flautas los parborines y todos los demás que quieran sonar nosotros nos vamos a postrar a adorar ese mal santo tú eres escuchanos al horno olvídate que a Jehová el Dios que nosotros nos va a librar nos va a librar de la mano tuya santo tú eres Jesús ay santo ese incendio y cuando te calientan el horno siete veces porque mandaron a calentar el horno siete veces para amedrentarlo para ver si ellos se doblaban para ver si ellos empezaban a adorar a la bestia alabando esa imagen que le había hecho alabando ser el nombre de Jesús aleluya que tú haces cuando te calientan el horno siete veces más ah pues yo caigo y mañana Dios me perdona ten cuidado Dios no puede ser cuidado Dios te está mirando Dios conoce tu corazón Dios conoce tu pensamiento aleluya gloria 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 mira sabe una cosa y calentaron el horno siete veces y ellos le dijeron ahora sí que ellos se van a tocar vamos ahora vamos empiecen a sonar empiecen empiecen a sonar la flauta los tamboriles todo vamos empiecen no no nadie me va a quitar mis convicciones Jehová es el único Dios alabando ser nombre de Jesús aleluya mandaron a calentar enormos siete veces y los que lo echaron a ellos murieron quemados alabando ser nombre de Jesús aleluya pero sucedió algo glorioso alabando a Dios echaron tres pero cuando Capucodonosor fue a mirar habían cuatro habían cuatro del poderoso salto aleluya gloria a Dios y el cuarto era semejancia a Hijo de Dios se decía a él poderoso que cuando te calienten el horno siete veces más si tú no dejas tu lugar si tú no abandonas tu lugar Jehová va a estar contigo él va a estar contigo él va a estar contigo aleluya te adoramos Jehová no dejes tu lugar tú quieres ver la gloria de Dios no dejes tu lugar tú quieres ver la gloria de Dios no dejes tu lugar poderoso tú eres Jesús aleluya poderoso Dios poderoso tú eres Dios que adoramos Dios ahí está la gloria gloria a Dios aleluya dice la palabra que le invito que era un con nosotros los mandos a sacar y ellos salieron oye no había ni un ni un cabello quemado su ropa no es mi anoria ni a fuego alabándose el nombre de Jesús aleluya quiere decir que tú no vas a suger ningún daño quiere decir que cuando tú pasas la prueba y tú me dices Señor que me lo caliente siete veces más oye me estoy sin trabajo alabando Dios aleluya no tengo los chavos de la renta alabando Dios aleluya caliente los dos siete veces más Dios caliente aleluya 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 santo tú eres jesús aleluya aleluya mi alma te aguarda yo no tengo nada en la nevera que comer me tengo chavo en la punta me la tengo sobra y nada santo santo tú eres yo no voy a nadie a pedirle ¿sabes donde yo voy? las rodillas hay a pedirle al padre gloria a Dios y en muchas ocasiones no me he parado bien de las rodillas cuando mi puerta está sonando aquí tiene pastora te mando Dios santo eres eso es que hermano eso es que cuando te calientan el horno siete veces más y yo voy a estar contigo alabando Dios aleluya y yo voy a estar contigo santo tú eres Jehová aleluya gloria a Dios no sé cuánto me he experimentado hay un cuento que voy a ir a hacer voy a hacer un paréntesis gloria a Dios y dice que hay una una señora una gloria a Dios aleluya y llamó a un programa radial y ella dijo mira que si alguien me puede hacer una compra porque yo no tengo dinero y no tengo nada de mi casa estoy parafraseando y ahí estábamos 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 para pedirle eso y el brujo le dijo mira vaya mi compre compre una compre y va a ir a la casa de la señora y cuando ella le pregunte quién fue le dice el diablo santo ay Dios mío pero es que el hombre la mujer santo eres santo tú eres y la mujer de oración tiene visión tiene visión santo eres y ahí le toca la puerta le llevan las cosas y se las ponen ahí en la mesa y ella le preguntara a ver quién era santo eres Jesús y le dice oye usted no nos va a preguntar quién fue que nos mandó y él dijo no muchachos si Dios usa a este diablo para bendecir a los de él aleluya oye o sea no es Dios que ya los viejitos sabían de dónde venían porque era una mujer de oración santo ay santo eres Jehová que acumule para quién para sus hijos santo alabado sea el nombre del Señor aleluya es para que usted vea que Dios lo conoce que Dios va a usar lo que tenga que usar gloria al nombre del Señor aleluya pero sabes una cosa cuando tú quieres abandonar cuando te pisan el callito gloria a Dios aleluya porque te dicen mira hermanita esto no sea así mira hermanito esto no se puede hacer así mira joven tú no puedes venir así gloria al nombre del Señor aleluya me voy abandono mi lugar santo aleluya 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 santo eres Jesús Dios es bueno aleluya gloria a Dios este coro yo lo tenía anotado aquí Isaías 59 19 el enemigo se levantará como río pero Dios va a levantar la bandera por ti alabado sea el nombre santo eres Jesús santo es el Señor porque el enemigo se va a levantar en contra tuya alabado sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios dice la Biblia que en tu casa se van a levantar los mismos tuyos alabado Dios aleluya dice la palabra del Señor que la madre estará contra el hijo que el hijo contra el Padre alabado sea el nombre de Jesús aleluya porque tú gloria al nombre del Señor estás sorprendido de estas cosas si el Cristo está santo aleluya sabe que siempre en la Biblia gloria al nombre del Señor está la respuesta a muchas cosas que nos pasan pero sabe que pasa preferimos gloria a Dios irnos por el lugar fácil santo Juan 5 39 escudrirás las escrituras porque en ellas un parecer hay que tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios aleluya que tú vayas a sus palabras que tú vayas a su presencia alabado Señor de Jesús por eso muchos abandonan aleluya la grandeza de lo que Dios tiene preparado para ello alabado Dios aleluya por eso gloria a Dios aleluya tú tienes que entender alabado Dios porque será cosa tremenda la que yo haré contigo aleluya el salmo 35 dice porque por un momento durará su furor más que en su voluntad está la vida por la noche durará el lloro pero a la mañana vendrá la alegría poderoso tú eres Jesús tienes que pasar prueba tienes que pasarlo tienes que pasar prueba hermano hermana que está bien entiende una cosa hay que pasar prueba hay que pasar aflicción aleluya aleluya en ningún momento Jesús nos promete que ni vamos a tener la aflicción al contrario Él dijo en el mundo tendré la aflicción pero confiar yo he vencido en Dios amén aleluya ¿qué te quiere decir esto alabado Dios aleluya que no es tuyo mire mi Dios aleluya Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el frente él ha prometido estar con nosotros hasta el fin alabado Dios aleluya aleluya pero si tú no abandonas a él alabado sea el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios como él va a estar contigo en el horno gloria a Dios aleluya como va a estar contigo si tú lo dejaste te adoramos Jehová ¿sabes qué? Jehová no se aparta de nosotros gloria a Dios lo puede encontrar gloria al nombre del Señor aleluya pero si tú decides ir en contra de Dios aleluya no te va a dejar santo eres Jesús gloria a Dios gloria gloria a Dios aleluya gloria a Dios no puedes estar caído en el suelo o caído en el suelo en esa tentación en eso que te estás arrastrando alabado Dios aleluya en ese deseo ambivalente que tal que no sabes si sí o si no gloria a Dios aleluya Dios Dios es bueno aleluya no dejes tu lugar es como dejarte quitar lo que Dios te da y alabándose el nombre de Jesús ¿sabes una cosa? alabándose el nombre de Jesús en primero de Samuel 17 hay un jornal la verdad gloria a Dios de la historia de Gordial y David y vamos a terminar con él alabado Dios aleluya yo soy muy extensa y doy hasta lo que el Señor me dé alabado sea el nombre de Jesús quiero decirle algo alabado Dios aleluya aquí estaba David alabado sea el nombre del Señor en desventaja también gloria a Dios aleluya santo es el Señor aleluya pero él sabía la posición que él tenía alabado sea el nombre de Jesús ¿sabes tú la posición que tú tienes? ¿sabes tú la posición que tú tienes gloria a Dios dentro de la iglesia dentro del cuerpo de Cristo ¿sabes tú cuál es tu posición? aleluya el Señor ¿ustedes saben que ahí lo mandó el Padre y él fue ahí estaban los hermanos y los hermanos pensaban que él iba a investigar ¿ustedes saben para parafrasear esto gloria a Dios ¿ustedes saben todo el mundo sabe esto alabado sea el nombre de Jesús aleluya pero había un Goliat que se levantó Goliat se levantó alabado sea el nombre de Jesús aleluya y él retaba al pueblo y le decía mándame uno ¿qué es usted preparado ahí para la batalla niña de batalla ¿qué es lo que hacen ahí? mándenle un solo hombre que pueda pelear conmigo y si no mira nosotros le vamos a servir a ustedes aleluya pero el hombre pero el hombre y la mujer que no deja su lugar alabado sea el nombre de Jesús ¿saben lo que hacen? alabado Dios aleluya dice mira yo voy para allá ¿sabes qué? ¿quién es este incircunciso que está retando al pueblo de Israel? ¿quién es este? gloria a Dios iglesia es ese bajo carácter firmeza gloria a Dios para defender lo que Dios nos ha dado alabado sea el nombre de Jesús aleluya defiende lo que Dios te ha dado alabado sea el nombre de Jesús aleluya si tú no tienes más que obedecer él va a pelear por ti tú no tienes que pelear la grande batalla la grande batalla la pelea a él aleluya dice ay Saúl payano de amor le digo ya poste aquí mira aquí y David como era muchachito no podía poner con eso poderoso tú eres Jesús no desees lo que otro tiene porque Dios tiene algo para ti amén no te deseas lo que otro tiene porque este Dios tiene algo para ti Saúl tenía estatura Saúl tenía una gran creje oye tenía oye un gran creje un gran creje un gran creje ajá sí santo eres Jehová una armadura bien potente santo aleluya poderoso y a veces la gente te ve y dice yo quisiera ser como eso yo quisiera ser como ese pues no no vas a ser como ese ni vas a ser como esa porque Dios tiene algo diferente para ti gloria a Dios no dejes tu lugar porque no puede ser como fulano como fulana gloria a Dios aleluya no dejes tu lugar sabes una cosa no dejes tu lugar oye se fue el riachuelo y Dios me va a coger cinco piedras de esta alamado sea el nombre de Jesús y buscó por las más lisas gloria a Dios aleluya y cogió su onda y dice que cuando se fue para iba a ir al encuentro cada día cuando yo le dije mira este como si yo fuera un perro lo tuvo en poco y así mucha gente que está tomando tu ministerio y lo tuyo bien santo aleluya amén santo aleluya 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 pórtale la cabeza gloria no dejes que el nací te quita tu lugar no dejes que el nací aleluya ¡Gloria a tu corona! ¡Gloria a Dios! Te adoramos, Jehová. Cogió a la espada, le cortó la cabeza y se la dio a la javen. ¡Santo! Yo no sé lo que tú estás esperando para irte de rodillas delante de Dios. ¡Gloria a Dios! Y decirle, sabe Dios, mira lo que me está aconteciendo. Tú dices, Señor, que todo lo puedo en ti que me fortalece. Necesito tu fortaleza. No quiero abandonar mi hogar. No quiero dejarme en mi hogar, Señor. Mira las tentaciones. Mira lo que está llegando a mi mente, Señor. Ahora, Dios mío, Padre Santo, humillo mi mente. Dios mío, te lo entrego aquí. Toma el humillo de mi mente. ¡Aleluya! Este campo de batalla que está aquí, si tú no puedes ganar la batalla aquí, tú no la puedes ganar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué grande! Porque tu mente va a empezar a decir, ¡No puedes hacerlo! ¡Gloria a Dios! Y el corazón que más es dañoso que todas las cosas. Decir, ¡Ay, sí, eso no es nada! ¡Santo! ¡Alabado Dios! Sí, porque el corazón es dañoso más que todas las cosas. ¡Gloria a Dios! Los jóvenes, cuidado. Ahí esa joven no le sirve el Señor, pero yo sé que ella cambia. ¡Santo! El corazón es engañoso. El corazón es engañoso y rápido empieza a creer, pero, y te lo empieza a tirar aquí, y tú lo llevas aquí. Tú dices, ¡Sí, sí, ella va a cambiar! Dios es bueno, ¡Aleluya! Sí, sí, él es bueno, él es bueno para mí, él va a cambiar. ¡Gloria a Dios! Está bien que yo me vaya, está bien que yo haga esto. Si Dios te ha puesto en este lugar, y han cumplido cuatro años, a la lado de ser nombre del Señor, es hora de que no te pongas bien, y digas, ¿sabes qué? Yo voy a seguir hacia adelante. Yo voy a seguir este camino, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque aquí, Dios me consuelve, yo no voy a dejar de ir a más. ¡Aleluya! Aunque otros abandonen, yo no voy a abandonar. Aunque otros se vayan, yo no me voy a ir. Aunque otros, ¡Gloria a Dios! ¡Abandonen! Yo no voy a abandonar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! David salió a su lugar. Tienes que portarle la cabeza, ¡Gloria! Hay muchas batallas que hay que pelear. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y todos los cuales en Cristo, que te soltan bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo tú eres Jesús! ¡Aleluya! ¡No dejes tu lugar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti, ¡no dejes tu lugar! ¡No haja peor de tu posición! ¡No dejes tu lugar! ¡Aleluya! 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 ¡Para que mostréis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Mi alma te alaba, Dios! ¡Aleluya! ¡Esto significa, mi amado, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que tú no puedes dejar tu lugar, alabado Dios! ¡Aleluya! ¡Cantar de la muerte 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 de Yo te pido, Dios mío, Señor amado Padre, que esta palabra no suba arriba sin antes ser prosperada por la cual tú la pusiste en mis labios en esta noche, Dios mío. Que esta palabra sea marcillando, que esta palabra sea, Dios mío, llegando a los profundos de los corazones, discerniendo, Dios mío, los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Ay, Dios mío, Señor amado Padre, tú no das mensaje, oh, por darlo, Dios mío, tú no te equivocas, Dios mío, Señor amado. Y que sea la edificación en esta casa, Dios mío, Padre, oh, Señor, esto yo te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay alguien en esta casa que, si hay alguien que visita que no conoce al Señor y quiere acercar al Señor en esta noche. Vive mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo tú eres, Jesús. Amén.